Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a hacer para comer pasta, vamos a hacer pasta a la francesa, macarones a la francesa, al estilo francés, digamos. Digamos que es una receta heredada de mi madre. Mis padres estuvieron trabajando en Francia unos años y mi madre se trajo esta receta de allí. Macarones, los que queráis, la clase que queráis, los que más os gusten. Bueno, yo he escogido estos, los suelo usar bastante, son estos de gate, que son un pelín rallados. Vale, los ingredientes. Para la bechamel, tengo aquí 100 gramos de mantequilla, mantequilla con sal, 70 gramos de harina y un litro de leche. Luego tengo aquí un poquito de mostaza, una media cucharadita en grano, pero podéis usar mostaza convencional, no pasa nada. Un poquito de pimienta y un poquito de una moscada, pero ya veis, un pellizquito, poco. Vamos a aromatizar, no vamos a intoxicar. Luego tenemos por aquí por el fondo, bacon, que se ha cortado un poquito grueso, ¿eh? ¿Lo veis? Que se ha cortado un poquito grueso. El chaval dice al chacotero, oye, dame... Aquí 300 gramos, 300 gramos de bacon cortado un poquito grueso. Y luego lo tenemos aquí cortado, ¿eh? En gachitos, como veis, no son excesivamente pequeños. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Ah, bueno, y un tranchete que tengo aquí, convencional, pero bueno, podéis usar queso hilado para fundir, cualquier queso que funda bien, nos vale. Porque esto luego va terminado en el horno. Entonces, ¿qué hacemos primero? Venga, nos venimos a una sartén y vamos a pasar aquí el bacon. Venga, le vamos a dar calor a esto. Bueno, pues calentamos esto, pero sin... sin mucha calor, ¿eh? Sin nada de aceite ni nada. Simplemente lo vamos a pasar aquí. Ah, bueno, que de esto se me olvidaba. También tengo aquí 200 gramos de crema de queso, ¿eh? La que queráis. Crema de queso. 200 gramos, que se me había olvidado deciroslo. Venga, pues echamos aquí el bacon y lo vamos a cocinar y lo vamos a dorar bien. Bueno, esto ya lo tengo ya casi, ¿eh? Ya lo tengo casi, casi del todo dorado. Luego la grasa que va soltando hay que ir quitándosela para que se vaya cocinando como la plancha, así la grasa. Entonces yo se la voy apartando, ¿eh? Esto lo desechamos, esto no lo vamos a usar, ¿eh? Va soltando, yo se la voy quitando para que no se cocine en esa grasa. ¿Veis? Poco a poco. Bueno, esto ya lo tengo prácticamente. ¿Qué hacemos ahora? Nada, esto lo reservamos, lo aportamos con plato y lo reservamos. Ya os digo que la grasa que va soltando la desechamos. Venga, pues esto lo quitamos del medio. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Vamos a poner una olla a calentar con agua y vamos a cocer los macarrones. En este caso llevan 11 minutos. El paquete me dice que lleva 11 minutos de este tipo de pasta. Bueno, y mientras el agua se calienta para los macarrones, nos venimos aquí y ponemos otra ollita y vamos a ir calentando la leche para la bechamel. La leche tiene que estar caliente para la bechamel, ¿eh? No podemos echarlo frío porque si no nos quedan todos grumos. Venga, pues un litro de leche. Yo voy a usar leche entera, que me gusta más. Al que no le guste y le prefiere desnatada o semisnadada, también la puedo usar y queda bien. Pero bueno, más cremosa queda con leche entera. Venga, vamos a poner a calentar la leche también. Justo cuando rompa el vid, la retiramos del fuego. Justo cuando rompa. No vamos a dejarla hirviendo ahí calentando un rato. Simplemente que rompa el vid, nada más que rompa el vid, la retiramos. Venga, pues nos movemos aquí que ya tenemos esto ya casi, casi listo para echar la pasta. Bien, ya tengo esto hirviendo. Venga, pues la pasta para dentro. Tengo aquí para cuatro personas, pues 400 gramos, ¿eh? Suficiente y sobrará. Venga, al principio removemos un poco para que no se nos pegue, ¿eh? Importante. Vamos a echar sal. Al gusto, por supuesto, pero bueno, un chorrín bueno. Para que la pasta nos coja el sabor al sal. Venga, lo dicho, revolvemos un poquito ahora al principio para que los macarones estos no se nos peguen. Venga, y ya vamos a calcular aquí el tiempo para que sean 11 minutos. Mientras tanto, ya tengo el temporizador puesto, 11 minutos. Venga, nos venimos aquí a la leche. ¿Qué echamos aquí? Aquí lo que vamos a echar es el queso. Vamos a echar el queso. Vamos al queso y que se nos vaya derritiendo ahí con la leche. Que no tenéis queso filadelfia. También podéis echarle quesos de típico tipo caserío de estos. Para los niños, ¿eh? También os vale. O cualquier queso crema que os guste. Venga, lo disolvemos. Mientras se calienta se va a disolver solo, ¿eh? Lo partimos un poco y ya se deshace. Y le vamos a dar de aquí ya todo el sabor. Bien, tenemos aquí la leche que ya prácticamente el queso está totalmente derretido. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a echar un piquín de sal. Un piquín. Le vamos a echar la mostaza. Y las especias. La nuez moscada y la pimienta. Ya os digo que mira, muy poca cantidad. Solo un poquito para aromatizar. Venga, pues esto ya prácticamente lo tenemos listo. Justo que rompa a hervir y lo retiramos del fuego. Bien, ya lo toco a hervir. Pues nada, directamente lo retiramos del fuego. Bueno, la pasta ya está. Once minutos justo. Pues nada, la apartamos aquí que tengo una fuente de horno y la apartamos aquí. Bien, pues ya tengo aquí los macarrones en la fuente. Venga, pues ahora, ¿qué hacemos? Vamos a echar aquí la mantequilla. Vamos a esto a poner a calentar. Venga, un fuego medio. Y ponemos a calentar la mantequilla. La derretimos. Bien, cuando ya tengamos esto derretido, pues venga, añadimos la harina y lo cocinamos aquí unos instantes con la mantequilla. Vamos, esto es una bechamel normal y corriente, vamos. No tiene tampoco mucha historia. Lo único que es que a la leche le hemos echado las especias y le hemos echado el queso. Pero vamos, es una bechamel normal y corriente, que esto no tiene complicación ninguna. Lo que pasa es que la gente le dice, es una bechamel. Uf, eso, ¿cómo va? ¿Cómo hay que hacer? No sé, bueno, es muy fácil. Ya veis, harina, leche, mantequilla y listo. Venga, pues esto hay que cocinarlo, aquí un poquitín. Para que luego la harina no nos dé sensación de crudo, ¿eh? Vamos aquí trabajando a esto, a un 6, ¿eh? No le deis mucha caña, para que no se os peguen, ni se os agarren, ni se os queme. Esto, si no, se puede quitar uno de aquí cuando haces bechamel, ¿eh? Porque te vas y ya el lío. Bueno, cuando ya tengamos esto cocinado, que tengamos aquí un minutito, vamos a ir echándole leche. No la echéis de golpe, la vais echando poco a poco, porque si no os van a salir grumos. Si os salen grumos, pues cogéis y metéis batidora y se os van a ir, pero vamos, pero rápido. Pero si no queréis llegar a la batidora, ir echando la leche poco a poco. Y ya veréis cómo no os salen grumos. Venga, vamos a ir echando leche poco a poco, con un cacito. Y vamos sacando aquí nuestra bechamel. Esto es lo mismo que para hacer unas croquetas, lo que pasa es que con más harina. Y aquí le echaremos, pues, lo que fuera, para la carne o las gambas o el atún o el pollo, lo que fuera. Y eso que le quisierais hacer. Bueno, ya la vamos sacando poco a poco. Venga. Bueno, pues esto lo tenemos. Esto ya está listo. ¿Veis la textura? Venga, pues ahora cogemos la fuente de la pasta y volcamos toda la bechamel aquí. Venga, ¿qué hacemos ahora? Echamos el bacon. Lo repartís. Bien. Y ya, aquí encima del bacon, colocamos el queso que queramos fundir en el horno. Venga, pues esto. ¿Veis qué fácil? No tiene mucho lío. Además, esto se hace, pero vamos, rapidísimo. No tiene mucho lío. Venga, pues esto está. Ahora, le ponemos por encima. Yo ya os digo que voy a echarle tranchete convencional. Bien, mirad. Ya tengo esto listo con todo el queso por encima. Pues nada, me voy con esto para el horno y lo vamos a gratinar a máxima potencia durante 15 minutos. Bien, pues esto lo tenemos. 15 minutos al gratinador, a máxima potencia. Esto ya está listo para comer. Esto no falta dejarlo reposar ni nada, directamente. Venga, pues vamos a servir un plato. Venga, pues cortamos una ración. Aproximadamente. Esto luego se desmoronará también, ¿eh? Esto no va a quedar como una lasaña. Pero bueno. Más o menos cortamos un cacho. Y nos lo vamos a zampar ya enseguida, ¿eh? Que luego por la tarde tenemos que trabajar. Venga, pues esto. Esto. Ya tengo por aquí a mano un plato. Venga, pues servimos. Listo. Aquí están nuestros macarrones a la francesa. Receta de mi madre, ¿eh? Espero que os guste. Que aproveche. A disfrutar. A disfrutar. A disfrutar. Gracias por ver el video.